Subida Bueno ¿What? ¡Vamos! Armas semi-automáticas al poder, eh, chavales A mí me gustan, me gustan La gran mayoría me gustan bastante Porque tienen una cadencia muy buena La verdad, pero claro Me la comparas con un fusil de asalto como puede ser La M4 de este tío, del Maverick Y no me la puedes comparar, ¿no? La 417 Está muy bien también La KM-RS Esta, que ni me acordaba El nombre, está muy bien también Esta Este arma está muy bien también, tiene una muy buena cadencia La verdad La de Blackware está muy bien También, lo que pasa es que la de Blackware Habéis visto antes que tiene mucho retroceso No, o sea, a mí me gustan Las armas semi-automáticas en general Siempre me han gustado Los rifles de asalto Eh, pero Ya os digo, me lo comparas con un fusil de asalto Y no tiene nada que ver Lo prefiero mil veces, ¿no? La verdad Por cierto, nadie me ha hecho ni puto caso lo que he dicho Tío, de verdad Nadie de YouTube que me esté viendo puede decir En directo ya en Twitch Y ponga mi enlace de Twitch Por favor Y así os Os fijo Que si no lo hago yo ahora cuando termine la partida Pero bueno, ese se me ha olvidado Deben localizar y desarmar una bomba Ah, esta mira no me ha gustado, tío Antes que mire a Usa con el arma de Maorick Ponerte fuera Les gusta salir a esta gente Joder, vaya Hostia, hostia, la he pegado Ah, pero si no están abajo, es verdad, Paul Voy a pushar rápido Voy a pushar rápido Ah, que hay rotación ahí Increíble No había visto la rotación, chavales ¿Quién ha hecho una rotación ahí, por favor? Dios mío Yo no había visto esa rotación, tío Vamos, As, con 30 Left Yeah, he's there He's on side, I think No hace falta que logra, eh Si sabe como que está allá ¿Qué hace? Que le acabo de tirar un pepo a la... Esto es increíble, tío O sea Ahora la táctica, chavales Es pegarle un tiro Perdón, tirarle un pepo a una cámara Para ganar la ronda Voy a poner a hacer eso yo también Cuando juegue a esto Me voy a poner a tirarle pepas ahí a las ventanas Lo usamos como estrategia de distracción masiva Y yo qué sé, tío Cinco segundos El trono ha encontrado una bomba Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla La esposa del cubierto O sea, la mira esta, tío A mí me gusta esta mira, eh Yo la jugaba mucho La usaba mucho cuando... Me lo voy a meter cuanto a este Tres Dos Lo sabía Lo sabía que iba a asomar a alguien por ahí ¿Por qué le cuesta abrir más a esta aquí, eh? Ah, el último tiene que estar en amarillas Ha estado claro ¿Qué iba a pasar eso? Qué buena, tío Nos hemos comido literalmente todos los kazkas Menos los dos que yo he roto O sea... Increíble Bueno, Papago no usa defensa La de Aruni y Docaevi O sea, la MK De toda la vida de Dios Un arma que usáis muchísimo Un operador que usáis muchísimo Como es sobre todo Docaevi Eh... Bueno, que ahora se ha empezado a usar un poco más Después del nerfeo que le han hecho Porque ya no se banea tanto y demás Eh... Y todo eso O sea... Para mí es la mejor Es la que más se usa Es la que más se usa Porque realmente no te dan otro chance A que... No la puedas usar O sea, son operadores La tienen operadores Que no tienen armas automáticas Como es Sarunido y Docaevi Entonces pues no te queda otra Pero sí que es cierto Que oye Tiene muy buena cadencia Tiene muy buen daño Y está muy bien, ¿no? Las cosas como son Está muy bien Faltan 5 segundos Tiene bastantes balas Por carador Tiene 20 balas Eso está muy bien también Seguir, cuidado Que losen por aquí Me he puesto la mira de estar rara Pues para, yo que sé Probar otra cosa Pero vaya mira de mierda, eh Por cierto O sea, es jodidamente mala La madre que me parió Es jodidamente mala Esos baños Ah no Eso es el build Sí, están abriendo ahí yo creo A ver qué hace esta gente No sé Sí, porfa Pero bueno, ahora lo hago yo Da igual Está la clara voy al tío Eso Solo está vivo uno de los atacantes Y el último Tendría que estar abajo, ¿no? Bueno, clara voy ya No, eso Por aquí me puedo venir A lo mejor Ah, puede ser Puede ser que directamente El bot lo borra o algo He escuchado una flecha por ahí Smoke pushing 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 qué buena la verdad partidas así jugando con semia automáticas y tal de vez en cuando cambiar un poco de armamento también mola yo tendremos que haber probado se le puede poner silenciar hostia ahora me ha causado la tío no sé si se le puede poner silenciado a estas armas creo que sí claro que sí